Antes de comenzar con el vídeo quiero agradecer a nuestros dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Oski Star. Muchísimas gracias, los felicito por unirse y ser miembros del canal. Les mando un fuerte abrazo desde acá y que tengan un excelente día. Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre las pirámides de Egipto. A ciencia cierta todavía no se sabe para qué fueron fabricadas, pero la versión oficial nos dice que fueron fabricadas como tumbas o sepulcros para honrar la memoria del faraón fallecido en turno y que claro también servían como una especie de guía para guiar el espíritu o el alma del faraón fallecido hacia el más allá, hacia la otra vida. Pero esto es muy interesante amigos porque recientemente se ha descubierto que las pirámides de Egipto en realidad son un satélite que disparan hondas de energía para manipular la mente de los seres humanos, para hacerlos mucho más negativos, muchos más miedosos y manipular su mente de una manera mucho más fácil. Las pirámides de Egipto disparan rayos que luego se convierten en ondas expansivas que llegan hasta el cerebro y la mente de todas las personas. Esto lo descubrió un investigador que se logró colar en las pirámides de Egipto porque como todos nosotros sabemos cuando las personas quieren visitar las pirámides de Egipto son guiadas por ciertos guías que ellos solo te permiten entrar a ciertas zonas pero hay áreas que están privadas o censuradas y que ahí no puede entrar la gente común y corriente. Pues este investigador nos explica que se infiltró en secreto que bueno ahí fue donde pudo observar en secreto a una tribu de hombres rojos y azules que son los que dominan una especie de palanca y botones con las cuales se controla la punta de la pirámide desde donde se dispara estas ondas expansivas de energía con las que dominan las mentes de las personas. También este investigador hace declaraciones muy impresionantes como que ahí se construye oro para llevarlas en trenes levitantes porque dice que abajo de las pirámides de Egipto también hay túneles secretos en los que se lleva oro por medio de trenes que vuelan hacia el Vaticano por eso el Vaticano nunca va a dejar de ser rico porque es pues financiada por estos hombres rojos y azules que finalmente son los verdaderos amos que tienen el control de nuestro planeta. Entonces todavía no descubrimos para qué sirven las pirámides de Egipto al 100% pero ya se sabe que por lo menos si saben también sirven como esta función que manipula la mente de los humanos y también se descubrió algo muy importante que estas pirámides de Egipto tienen el control de la energía solar de todo el sistema. Como sabemos son ocho planetas los que dependen de la energía solar. Entre ellos está Júpiter, Saturno, la Tierra por supuesto, Venus y los demás que dependen de esta energía y si tú controlas la energía solar puedes controlar a estos planetas y puedes tenerlos sometidos bajo tu poder bajo tu control. Bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el vídeo denle like y suscríbanse y recuerden que ya pueden ser miembros del canal. Es importante que se unan al canal y sean miembros para que no se pierdan ninguno de los vídeos exclusivos que estamos subiendo solo para los miembros del canal. Solo den clic en el botón que dice unirse.